Estuvo la Ciudad de México bajo un esquema de declaración de contingencia ambiental y de pronto tendríamos que hablar sobre ese tema que otra vez vuelve a ser el mismo chiste de los políticos. Siguen culpando a los ciudadanos de todos los desastres de contaminación que hay. Ellos dicen que son los coches, ellos dicen que somos nosotros a la hora que no estamos separando la basura, que nosotros porque tiramos la basura es que todo esto es un caos. La realidad es que ellos omiten decir una parte de todo este problema. Una parte de este problema significa que no hablan de la industria, que contamina mucho, que no hablan de los aviones, que contaminan lo que muchos coches, 500 más o menos cada avión, y ellos no hablan de estas cosas, ellos solamente se dedican a decir que la gente de la calle, los ciudadanos, somos los responsables de todo este desastre. Miren, el gobierno tiene varias implicaciones en todo esto, particularmente porque trata a algunas empresas como si pudieran hacer lo que se les echara la gana, como alguna vez el ESME, ¿se acuerdan que el ESME dio a conocer una lista de empresas que no pagaban luz? ¿Se acuerdan que hasta el periódico Reforma no pagaba luz? Tenían esos beneficios. Así hacen con todo. A las empresas les perdonan mucho. Al SAT, ¿cuánto perdona el SAT, a Televisa y a estas grandes compañías? ¿Cuánto dinero les perdona? Pero eso sí, a un ciudadano de a pie, a eso sí les cobran todo. Bueno, yo quiero decirles que queríamos hablar justamente de las mentiras de la contingencia, y caminando por la avenida Mazatlán, en La Condesa, nos encontramos con un jardín como este, muy bonito, que resulta que de un lado está todo florido, con árboles, todo muy cuidado, con mantenimiento, y justo al otro lado lo que tenemos es una cosa que es como si fuera desértica. Es más, vamos a verlo un poquito, para que ustedes vean acá, cómo está, síganme por acá. Entonces, de este lado, como vemos, está todo horrible, todo horrible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los vecinos de este lado, los que viven justo enfrente, decidieron que ellos podían hacer una inversión para que se arreglara este jardín. Bueno, miren, hay gente que seguramente podría decir que para qué se hace, ¿no? Y que debe de venir el gobierno a mover estas cosas y hacerlo honestamente con una chingada. Ya dejen de estarse quejando y hagan cosas como estos vecinos. Que resulta que ellos, sin estar esperando cosas, hacen este jardín increíble, y ya está el cambio enfrente de su casa. Ahora bien, ¿qué creen que nos acabamos de enterar? Nosotros veníamos muy campantes aquí para hablar como siempre, y resulta que nos enteramos al llegar, porque hablamos con los vecinos que salieron a buscarnos, pues que no les autorizan una toma de agua para que esté dándoles agua a SACMEX aquí. O sea, y saben, también supimos ahorita que cuando hay un edificio que quiere hacer esto, a ellos les autorizan las tomas y tampoco pagan por eso, porque además esto está en la calle. Entonces hay avenidas, ¿no? Muy lindas, muy cuquis, donde pasan los turistas, donde sí hay agua y no hay, no importa cuánta agua se requiera. Pero aquí como pues nada más pasa un turibús cada 15 minutos, pues no les importa que haya agua o no haya agua en las jardineras. Entonces resulta que toda esta inversión ya se hizo, que todo este trabajo ya se hizo, que los demás vecinos quieren hacerlo para que cambie todo este camión, como también podría cambiar Parque España, Parque México, tu parque, tu colonia, en tu comunidad, en todos lados, y resulta que la autoridad no hace lo que tiene que hacer. ¿De qué más nos enteramos? Nos enteramos que esto era parte de la administración pasada, al gobierno que encabeza Ricardo Monreal, y resulta que además también nos enteramos que muchos de los expedientes fueron eliminados desde el gobierno anterior, es decir, no hay expedientes de muchas cosas. Entonces resulta que todo este camino que se han dado, de pronto se corta. Bueno, ¿qué pasa ahora? Lo que se requiere justamente es que si tenemos un apoyo de la gente para transformar su comunidad, es decir, para que haya una gestión del lugar, bueno, pues tendríamos que estarlo apoyando. Son dos cosas importantes que quiero nada más aquí decir para concluir. Una, bueno, este es un llamado para que, ojalá que Ricardo nos haga caso, que Monreal nos haga caso, eche la mano con Ernesto Palacios para arreglar este asunto de Mazatlán y Parque España, porque parece que todos ya estábamos listos, pero la delegación anterior, pues, desapareció los papelitos. Entonces, aquí está toda la gente con este esfuerzo, gente que dice sí al estar transformando la comunidad, para que nos ayude. De otro punto, también aprovecho para decirles, miren, va a pasar un camión de la basura, va a pasar un camión de la basura. Esos camiones de la basura, que son propiedad del gobierno, contaminan y además echan un humo de color azul, es decir, plomo, directo echan plomo a la calle. Esto lo respiran los bebés, todos los animales, nosotros, todos. Bueno, eso es parte del gobierno. En los días de contingencia, esos vehículos siguen ahí existiendo, nadie los verifica, siguen contaminando. Y nada más para decirles, para que vean otra vez el asunto del agua. Aquí no hay agua, pero para las empresas transnacionales que hacen refrescos y que embotellan agua, para ellos hay todo el agua. Para las recicladoras de papel, hay todo el agua. Ustedes saben que, que a través del reciclaje de papel, se contamina muchísima agua. Ahí va la gente con la pendejada de que, yo uso reciclado, pero ya chingaste un chingo de agua, wey. Entonces, hay como unas cositas que no acabamos de entender, porque justamente nos hacen creer que nosotros somos los del cambio. Y cuando hacemos el cambio, las cosas no suceden. Así que, pues, espero que a todos nos quede claro que la política ambiental es una política de gobierno. Y que si hay contaminación y hay daños a la salud, es una responsabilidad directa del gobierno que recibe los impuestos para tener una responsabilidad sobre nuestra salud. Cuando hay contingencia ambiental, se está violando nuestro derecho a la salud. Y debemos entender que es una violación a nuestros derechos y además, hay una corrupción y una negligencia por parte del gobierno. Un gobierno que hoy día debiera demitir. Gracias. 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 Gracias.